El 23 de agosto, en muchos lugares en nuestra Iglesia Católica, celebramos la memoria de Santa Rosa de Lima. Se siente gozo en el corazón al recordar a esta joven limeña, tan bella en su rostro, tan bella en su cuerpo, pero sobre todo, tan hermosa en su alma. Y yo quiero destacar este aspecto en esta oportunidad, como la belleza del cuerpo no tiene que reñir con la belleza del alma. Porque lo que encontramos muchas veces es que personas que son muy bonitas, pronto son cautivadas, son capturadas, digo mejor, por las vanidades del mundo. Pronto reciben propuestas impuras, obscenas, bajo promesa de darles adelanto en su carrera profesional u otra clase de beneficios. Y tristemente, muchas mujeres y también hombres de hermosa presencia física caen. Es decir, su belleza, que es donde Dios se convierte en un instrumento del demonio, del mundo y de la carne, que pelea contra Dios. Tantas mujeres hermosas, tantos hombres apuestos, que ponen esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios, como un arma contra Dios. Por eso es tan hermoso encontrar a esta mujer bella, que puso su belleza más bien como un instrumento, para proclamar la inocencia, la pureza, la dulzura de Dios. De hecho, cuando una persona tan bella se consagra de un modo tan completo a Dios, nos está dando un mensaje muy fuerte a todos. Porque es como si Rosa dijera, Yo, que por mi cuna, y por mi familia, y por mi belleza, hubiera podido escoger cualquier esposo, pues he escogido al mejor esposo. Ese es un mensaje muy fuerte. Porque la misma hermosura de Rosa, se convierte en un mensaje de quien merece todo de nosotros. Es lo mismo que sucede cuando una persona que tiene, por ejemplo, mucha inteligencia, una persona que tiene una gran formación intelectual, pone todo ese talento al servicio del Señor. Como diciendo, esta inteligencia mía, que me hubiera podido servir para ganar tantos honores, o que me hubiera podido servir para ganar tantísimo dinero, yo la entrego completamente en manos de Dios. La pongo completamente a su servicio. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia de un Francisco de Sales, en la inteligencia de un Alfonso María de Ligorio, en la inteligencia de un Santo Tomás de Aquino, o de una Catalina de Siena, hombres y mujeres verdaderamente llenos de talento, llenos de dones, que pusieron lo mejor de esos dones al servicio de Dios. Ese es el mensaje que nos da Rosa en este día. Cada uno de nosotros, ya se trate de belleza física, ya se trate de inteligencia, ya se trate de bienes materiales, todos tenemos algo que seguramente podemos poner al servicio de Dios. que lo que Dios te ha dado, no sea arma con que tú atacas a Dios. Que lo que Dios te ha dado, no lo conviertas tú en herramienta para destruir el reino de Dios, sino que más bien lo pongas al servicio de Él, para que Suya sea la gloria, y perfecta, por supuesto, Su obra en ti. Así nos lo conceda Santa Rosa, la hermosa Santa Limeña. Amén.